bienvenidos de vuelta a cripto que como están bienvenidos de vuelta a su canal cripto que suscríbanse denle like comenten activa en la campanita porque hoy le traigo un tutorial como suscribir su chiva toque en su cartera meta más después que la tenga descargada e instalada en su acceso de google chrome señores lo único que tienen que hacer es ir aquí y como verán no tienen el toque en agregado tienen que darle a costum toquen porque costum toquen porque si buscan cómo agregar toquen a toquen si buscan chivas pueden ver allí que no aparece entonces le tienen que dar a costum toquen para eso tienen que ir a coin gecko puntocom con gecko puntocom le voy a dejar el enlace en la pantalla y copiar aquí irá con gecko puntocom vamos a hacerlo buscar chivas entonces aquí le va a salir el contrato de su moneda se van a su meta más lo abren copian el contrato abren su meta más le dan a adherir toquen costum toquen le ponen la dirección y le ponen el símbolo del toque que van a agregar y le dan a next y aquí vemos su chiva toquen ahí por el número del contrato y el símbolo y le dan a agregar toquen y ya está agregado su chiva a su cartera de meta más que es la única manera pero no lo tenemos aquí la única manera real 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 de tener la posesión total y el control de sus chivas señores miren lo hay muy fácil todo muy sencillo vayan a su canal suscríbase denle like si le gustó el contenido porque siempre estaremos subiendo vídeos como éste para ayudarles y que no les roben como está pasando con polonix como está pasando con hot beat que voy a hacer un vídeo esta noche hablando de esos señores así que nos vemos en la próxima chicos bye bye